El Salaritana perdió ahora con el Genoa. Guillermo Ochoa y Johan Vázquez fueron titulares. Así es, este equipo de Guillermo Ochoa no camina. Sin embargo, hay que decir que fue un partido para que Guillermo Ochoa buscara retomar mucha confianza ya que no tenía actividad. ¿Tú qué opinas al respecto? Compártame tu opinión, suscríbete y muchas gracias.